Los planes de titular locales a 36 vendedores de los Centros de Ventas Populares en Pasto serán realidad en próximos días. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico estamos adelantando el proceso de titularización del Centro de Ventas Populares, la 16, un proceso que ya venía en camino, ha tenido algunos problemas pero ya está solucionado, entonces iniciaremos con la titularización de 36 adjudicatarios que ya están a paz y salvo con la Administración Municipal y iniciamos también el proceso de avalúos nuevamente para poder hacer la escrituración de esos bienes. Junto a la entrega oficial del título de propiedad a los vendedores, se seguirán desarrollando estrategias de apoyo que impulsen la actividad comercial en los cuatro Centros de Ventas Populares en Pasto. Sí, nosotros les estamos haciendo todo el acompañamiento a todos los Centros de Ventas Populares tanto en el tema comercial y económico. Además, en estos tres meses se realizaron algunos arreglos locativos que mejoran los Centros de Ventas Populares y los hacen más llamativos a toda la población. Estamos con estrategias de publicidad, estrategias de mercadeos, estrategias comerciales para poder fomentar las ventas de estos centros.